hola muy buenas noches amigos aquí estamos con otro vídeo más con michael y su familia sólo faltó la lucha y papá hola hola buenas noches que tal saludos y yo saludos y bendiciones y síganse suscribiendo al canal de michael y su familia que dios lo bendiga donde se encuentren y y muchos saludos en esta ocasión mis papás van a contar más historias de miedo y por eso hoy nos venimos hasta acá para estar aquí en el cuarto más seguridad la contamos allá afuera como si da cosas que nos van a tocar por si hay un fastasma cuando estábamos chiquillos un fastasma así dicen los niños mis primos y yo estábamos pequeñitas como la fátima mi abuelito nos contaba historias y empezábamos todos a contar y 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 Manicure Manicure Caricure Monocure ¿Por qué monocure? Porque le van a limpiar la cara La persona que le preguntó cómo se llama el veneno que echó ayer Ah, en serio Ese veneno se llama Paracuat 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 Paracuat, así junto No, no es que Paracuat No, es Paracuat ¿Y el pegamento que mencionó para qué es? Es que el pegamento es un pegamento pero es un pegamento especial que se le echa al veneno Bueno pues fíjense que la vez pasada hace como unos unos ocho años atrás más o menos estaba yo trabajando por allá Se mira bien perfectamente se mira a los tres bien, bien, bien Es como finca Ah, sí, una finca grandísima pero en esa finca no es de que había lo que hay unos bordos un bordo por aquí como a treinta metros hay otro así que raro y andaba yo cortando caña y salí de mi primer agarrada o sea de mi primer tarea nosotros aquí hicimos agarrada y vi un palo hay cabal ya era hora de almuerzo y vi que había un señor allá yo voy a acompañar a ese señor voy a almorzar y me la vi Es un chiste o es historia Es una historia ya llegué pero fíjense que antes de eso decía iban conejos iban conejos que la gente iba corriendo y se iban para los bordos corrían todos los conejos y los mismos trabajadores iguanas, sí y bueno yo yo no tengo esa costumbre de agarrar los conejitos porque todos tenemos derecho a la vida va pero tampoco estoy discriminando a la gente que agarra que se van a cacería con su gusto con su rollo dijo con su rollo sí pues la carrera van iguanas carrera van pero lo extraño es de que carrera van y donde habían cuevas se metían los animales sí unos empezaron a escarbar con las colombianas que uno corta acá sí incluso yo solo me quedaba viendo y terminé mi agarrada y habían unos muchachos que no alcanzaban el conejo que se habían o sea que se habían metido una cueva y va a escarbar y nada otros ay dejen los muchachos y así un grupito aquí y así y me fui a almorzar ahí donde estaba el señor va ya un señor como unos sesenta y resto viene y le digo yo no han podido agarrar nada de esos pobres muchachos ay dios usted ni agarrarán me dijo porque usted le digo no hay como va a creer usted me dijo si todo esto aquí es encantado y eso que es de que usted corre un animal me dijo media vez se meta a una cueva esa ya no lo encuentra ya no lo encuentra ya no lo encuentra ya no lo encuentra dice o se va a perder el conejo ahí o eso pues viene pues ah bueno si verdad y me dio algo de cosas es encantado esto aquí es algo peligroso es algo peligroso y como yo cuando salgo de mi agarrada o sea de mi tarea yo me voy a buscar otra me voy solo va que no voy a esperar que salga el otro va sí y conmigo luego va y mejor me voy a ir para donde están mis compañeros dije porque él era un hombre o sea era un hombre yo no lo conocía él estaba todo manchado así todo trabajador también y me dio algo de cosita va me fui que miedo hombre que si resulta que ya no había ya no habían tareas y el único lugar donde había sombra era allí volví a regresar a esperar a que terminaran mis compañeros y me senté ya se vino otra vez me dice luego va a sacar el otro pedazo no hombre le digo si ya no hay ah déjame contarle una historia usted me dijo de que le digo yo fíjese que esto aquí me dijo hay una historia real me dijo que pasó así que es eso fíjese que una vez andamos con un amigo me dijo cortando caña me dijo pero yo solo lo escuché verdad así le digo y fíjese que se puso a carregar una iguana pero una iguana grande grande es un dragón de cómodo grande me dijo casi parecía lagarto o sea cocodrilo perdón le pregunté él me estaba contando de que un amigo de él dice que se quedaron como eran de por ahí cerca dice que todos se fueron bueno te dicen que vamos a hacer preguntas ajá 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 y yo estoy hasta aquí bueno hay que dejarlo o sea lo voy a dejar ahí se sentó incluso es que se puso a echar un cigarro pero antes le decían cigarro a algunos puros cuando golpeó a ver ya no estaba el amigo como si se decía no le contestaba se puso a darle vuelta al bordito donde él estaba nada se subió al otro bordo y va a gritar nada se subió a un bordo más grande para ver si lo miraba nada dice que se pasó ya casi entrando a la noche mejor se fue y se fue este cabrón me dejó de bravos o sea se puso enojado no de que sea bravos se dicen a los perros o sea se enojó este cabrón se debe ver enojado y me dejó solo se fue pasó por su casa no pasó viendo si ahí estaba él o qué de enojado enojado él también otro día no se presentó a trabajar dice y otro y otro y otro y así y que si dice que pues entonces viene dice resulta de que ese hombre dice que se metió en la cueva dice y un pedacito había escarbado solo que él podía entrar y dice que solo se metió y pum se desapareció allá adentro dice que fue a aparecer en un gran cuento como con llamas como un horno supuestamente pero y dice que ahí estaba el mero cachudo dice dice y dice que le dijo oh tú vienes de parte de quién dice no yo buscando un iguana venga no sé cómo fue lo que ya no muy me acuerdo pero dice que le dio a entender de que esos animales eran de él que no los tenía que andar molestando y de que por eso quería que le ilustrara las botas dice que unas botas como de oro dice y vas a estar bueno mira le dijo para que no creas de que yo soy solo malo solo malo no creas de que yo soy malo también tengo mis labos buenos si vos me luchas bien en estas botas le dijo y me las dejas como a mí me gustan yo te voy a dar todo lo que quieras de ahí mira le dijo un montón de dinero oro y un montón de tusa de que le dice tusa queda como de mazorca tusa no es la tusa la canción basura pues y se puso aquel pilas y terminó pero ahorita ya no te vayas dice que le dijo dormite aquí le dijo mañana te vas temprano vaya tan bueno y mira le dijo agarras todo eso lo que quieras le dio un costal le dijo estoy bien así pensalo bien que es lo que te vas a llevar le dijo para que quiero un costal le dijo pero dice que ese costal iba a salir de ahí un costal de tu señor él iba a sacar pisto yo iba a sacar pisto y no se le iba a sacar pero no lo podía pulsear primero pero le dijo pensarlo bien porque como había oro y empezó a echar oro un poco dice que va y lo pulsó yo me quiero llevar el costal lleno dice que dijo y empezó a jatear bien bien dice y el diablo dice que dice se le quedaba bien dice se le quedaba bien lo que vaya a jatear bien las pacas de billete dice dice que dijo el diablo el hoyo dice no te lleves de eso le dijo cierto para vos aquí es dinero pero cuando salgas de aquí le dijo después de esa puerta mira eso se te va a convertir en basura yo te voy a de esa puerta no pero él así le dijo no de esa no llévate esto mira que era la basura llenarlo bien bien le dijo y vas a ver que no te va a pesar y solo salir de esa puerta le dijo allá se convierte en dinero créeme lo dijo consejos a lo que te doy será que me estás jodiendo este ah no pero no muy conforme pero como le había caído mal le había caído mal le había caído bien pues le hizo caso lo llenó dice va pues ya me voy supuestamente eso le ilustró las botas un día antes dormirte le dijo y mañana te entrando te vas al otro día al otro día salió dice de ahí con su costal todo dice todo diferente partes donde él pasaba donde habían árboles bastantes todo plan todo diferente le agarró por su casa con su costal iba pasando pero esta es mi aldea decía pero que raro si ayer no estaba así acá verán ellos que ya me abrió las nucas que llevaba al costal dice de tu de dinero pero ya sabía que no lo quería tocar pero no tenía que ver para atrás porque no también no le hacía reacción llegó al punto donde estaba su casa y se paró dice que en la talanquera que le decimos nosotros por acá en Guatemala que es una como con portón o sea portón pero no es portón lo que son unos alambres con palos puertas de alambre y se quedó viendo para adentro de la casa dice vio un muchacho un bigotudo y una señora que era la señora de él solo que era ya más más azona más grande esa es una mujer dijo pero que porque ya viejo ya se viejo o sea ya ya estaba viejita no era la misma no 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 estaba viejita pero si ya estaba más grande de edad y que hará y que es lo que está haciendo con ese hombre el muchachón va y lo más sorrido que un muchacho se buscó dice y enojado el hombre dice que por qué estaba ese muchacho ahí con su esposa y entró enojado dice que bajó el costal y buenas le dijo bueno vos fulana dice que le dijo que haces con ese hombre dice que se le queda viendo ay mi hijo dice que le dijo que te has hecho todos estos años por qué nos abandonaste estos años yo ya me fui a trabajar y me agarró la tarde no quería decir me agarró la tarde y hoy vengo pero por qué estás así que te hiciste le digo quién es este es tu hijo le digo no hombre papá le dijo yo soy fulano de tal no hombre cómo vas a creerle le dijo y él salió bien joven y él joven todavía qué cosas y no hombre yo me llamo así y sale una muchachona de aquella una pareja tenía se le queda viendo papá dice que le dijo ustedes no se habían olvidado porque viene pues a todo esto de que supuestamente él entró hoy en la tarde y salió por el día de mañana mañana y habían pasado como 20 años usted moraleja haz caso siempre dice que él entró hoy en la tarde y salió por el día de mañana pero ya aquí en la vida diaria yo siempre traía un mosquito ya había pasado bastantes bastantes años qué cosas le dio una historia entonces sí y esa historia y el dinero ese señor y el dinero sí había se hizo ah no hombre ese hombre aparte de que tenía su algo de fama de que se había desaparecido y nunca había o sea se había desaparecido y no apareció por ya por estar haciendo moraleja no pues sí esa es la historia de que si pasó la vida real aquí en Guatemala en serio de que un par de horas se fue a estar por ahí y aquí fueron años ajá y ese se volvió famosísimo compró terreno tal vez una hora un año hizo casas hizo de todo con su familia de la pura suerte va y sacaba dicen que sacaba dinero del costal y no se le permitió compraba un terreno por aquí pero tampoco compró grandes bastante bastante no que compró su terreno y sacó un buen poco de billetes lo amarró otro día no sé qué iba a ir a hacer y si fue a ver el costal igual igual ahora sí hay un dicho que dice que la suerte no es para el que la busca sino para el que la tiene ah sí ah bueno pues entonces ahorita viene la otra historia pero de mi mamá pero en el otro video bueno amigos aquí vamos a dejar este video pero falta el de mi mamá adiós saluditos adiós adiós ¡Gracias!